El tema del momento, el chat GPT, es una tecnología que se creó en 2021 basada en inteligencia artificial con un lenguaje generativo que puede tener comunicación natural, fluida, coherente y clara. Esto ha sido una revolución para muchas áreas del conocimiento, pero sobre todo ha tenido un impacto muy particular en la abogacía, en la forma en que los abogados ejercemos el derecho como tradicionalmente lo hemos venido haciendo durante años. Aquí les voy a decir cuatro formas para ocupar el chat GPT en las funciones jurídicas y que pueden maximizar el trabajo de los abogados, mejorar nuestros honorarios, liberarnos tiempo para pensar realmente en lo que debemos hacer para diseñar buenas estrategias legales, para dar un buen consejo jurídico y sobre todo para aprovechar estas herramientas tecnológicas como un copiloto, como una forma para que nosotros logremos tener mejores resultados. La primera forma de ocupar el chat GPT es a través de la automatización. La automatización permite que liberemos mucho tiempo en la que los abogados generalmente lo dedicamos a hacer tareas que no son tareas de calidad. Por ejemplo, enviar recordatorios, agendar citas, contestar preguntas frecuentes de los clientes, hacer tablas de Excel, categorizar los documentos, etc. Estas cuestiones que a veces nos llevan fines de semana completos, el chat lo puede hacer en fracciones de segundo y con una precisión excelente, con una precisión increíble. La segunda forma de utilizarlo es a través de los chatbots, de una atención al cliente. Con el chat GPT se pueden dar respuestas mucho más rápidas, mucho más generales y tener a los clientes con mayor satisfacción. Esto, por supuesto, nos aumenta la experiencia de usuario y podemos ser recomendados, podemos ser una firma de abogados o abogados independientes que tengan un boca a boca positivo y tengamos más clientes y más honorarios profesionales. La tercera forma es la investigación. El chat nos puede ayudar a investigar artículos, jurisprudencia, derecho comparado, nos puede ayudar a conocer cómo se están haciendo las cosas en los tribunales de todos los países, en todos los momentos de la historia, etc. Esta investigación nos ayuda a que nuestros escritos jurídicos, nuestras demandas, nuestras sentencias, cualquier acción que tenga que ver con la redacción jurídica, pues sea mucho más robusta, que tenga un mayor peso académico de investigación y que robustezca nuestros argumentos. Y finalmente, que es el hot topic, que fue el hot topic de la Legal Week 2023 llevada a cabo en Nueva York, tiene que ver con la redacción de los contratos. Esto es importantísimo porque muchos abogados que se dedican a la gestión, a la negociación, a la redacción y a la revisión de contratos pueden quedar obsoletos si no aplican, si no entienden, si no incorporan esta tecnología a su día a día. Porque ahora el chat GPT, de forma inteligente, de forma natural, puede crear un contrato, un convenio en fracciones de segundo y con mayor eficacia en los resultados, porque te va a decir qué cláusulas son correctas, qué cláusulas definitivamente no se acoplan a tus intereses o a tus valores o a las cuestiones en las que no quieres negociar o son irrenunciables. Entonces, esta parte del ámbito contractual es definitivamente el gran pilar, el gran centro de atención en el que el chat GPT está impactando ahora mismo, ya no en un futuro, ya no en los próximos años. Me refiero a ahora. Y si nosotros, como abogados, sobre todo en México, no asumimos y no entendemos esta disrupción tecnológica, entonces sí podemos hablar de un reemplazo. Todos los tasks, todos los commodities van a ser reemplazados por inteligencias artificiales. Como conclusión, quiero reiterar, quiero subrayar que estas tecnologías no son el resultado en sí mismo. Es una herramienta que nos ayuda a obtener mejores resultados, a dar mejores servicios, a ser mejores abogados, porque con el tiempo que vamos a ahorrar en lo que el chat hace sus tareas de automatización, nosotros podemos tener mejor desarrollo de pensamiento crítico, de pensamiento analítico, de humanidad, tratar a los clientes con más humanidad. La única forma de hacerle frente a estas grandes tecnologías que cada día están evolucionando, que cada día están presentando mayor capacidad, es que nosotros tengamos mayor calidad humana, mayor empatía, soft skills, negociación, comunicación asertiva, y sobre todo que hagamos buenas preguntas, que ahí está la clave. Para poder aprovechar al máximo el chat GPT y las tecnologías de procesamiento de información de texto, debemos hacer preguntas complejas. Mientras mayor complejidad tenga nuestra pregunta, podremos tener mejores respuestas y diseñar mejores estrategias legales, diseñar mejores consejos jurídicos. Así que ya lo saben, no le tengamos miedo a la tecnología. Recibámosla y aprovechémosla. Saludos. 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 Gracias.